María es mi amor Sólo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo creer? Si soy feliz, muy feliz Si un día me bajas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser Que en esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Te estoy viendo por ti Que Dios me ayude a morir María es mi amor Sólo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, María Sin ti, María Estoy viviendo por ti Estoy viviendo por ti